Y llegó el momento de Noti Planeta, una producción de Planeta Vital. Les habla Marisela Valero. En este Noti Planeta que tenemos hoy vamos a conversar con Alejandro Lui, quien es el director de Fundación Tierra Viva, una organización venezolana no gubernamental que fue creada en 1992. Hace bastante tiempo llevan ellos promoviendo y ejecutando programas de desarrollo sustentable a través de metodologías que conjugan muchas estrategias participativas. Ellos recopilan, sistematizan, difunden información de localidades y además articulan muchos actores. Ellos siempre están haciendo alianzas estratégicas y fomentando acciones organizativas en las comunidades, sobre todo las comunidades vulnerables. En este caso vamos a conversar y vamos a tener la gran noticia porque creo que todas las cosas que se van haciendo en términos de apoyar las comunidades a nivel sustentable son bien importantes, sobre todo en este momento. País y planeta además. En este caso vamos a escuchar de su voz una noticia que yo creo que es muy muy positiva a nivel de un proyecto que vienen desarrollando hace un tiempo con aliados internacionales y que se va a hacer realidad esta semana en varios municipios, específicamente vamos a hablar en el delatillo y se está celebrando la importancia del agua y eso yo creo que es vital para el planeta. Muchísimas gracias Alejandro en este micro podcast que tenemos hoy. Vamos entonces a escuchar de qué se trata este proyecto. Bienvenido. El proyecto Acción Climática, Agua y Salud lo ejecuta INVEST con Fundación Tierra Viva y cuenta con el cofinanciamiento de la Unión Europea. Una de las actividades de este proyecto es la instalación de lo que se llaman las cosechas de aguas de lluvia en escuelas, centros comunitarios, espacios de salud, centros de salud pequeños, a fin de contribuir a que estas áreas que son importantes para aspectos educativos donde acuden muchísimas personas, bueno tengan agua durante todo el año y que se nutran básicamente de la lluvia. El proyecto se ejecuta en siete municipios de diferentes estados de Venezuela incluyendo Nueva Esparta, Zulia, Táchira, Miranda, Carabobo, Aragua y Sucre y este 22 de marzo, Día Mundial del Agua, se van a inaugurar las primeras cuatro cosechas de agua en escuelas, unidades educativas municipales del municipio del Atillo del estado Miranda. Excelente Alejandro, ¿y qué expectativas tienen con este proyecto? ¿Hasta dónde quieren llegar? Nuestra expectativa es que en el 2022 en siete municipios de los estados que antes mencioné estén completamente instalados seis cosechas de aguas por municipio garantizando así el acceso a un recurso que es vital para el saneamiento de la población. ¿Y cómo son esas cosechas? Descríbenmelas un poco para imaginárnoslas y podemos entender entonces de qué se trata concretamente ese proyecto. Una cosecha de agua es un sistema de captación de aguas de lluvia que utiliza la estructura de una casa o de un edificio, preferiblemente que tenga techos en forma inclinados, que luego el agua cae por esos techos llega a unas canaletas que lo direccionan hasta un lugar donde van a conseguirse unos filtros para impedir la entrada de objetos grandes como troncos, hojas y demás y luego van a un sistema de depósito donde se almacena el agua. En este caso en los que estamos colocando o se van a colocar en las escuelas, dispensarios, son tanques de 10.000 litros. En algunas oportunidades también se utilizan unos filtros adicionales para que este agua sea potable. El proyecto no fue concebido para garantizar agua potable pero sí agua importante por ejemplo para todo el sistema de baños, para limpiar las escuelas, los dispensarios, los centros comunitarios, particularmente en aquellos lugares donde hay dificultades de acceso al agua y que el agua de lluvia bueno puede suplir esa carencia en el suministro de agua. Y en algún momento Alejandro se podrá además de hacer este proyecto en instituciones o en escuelas, hospitales y estos ambulatorios se podrá llegar a ya más individual en las comunidades, en las casas, condominios, edificios, en los sectores populares. El proyecto no está concebido para apoyar a individuos o a personas o a sistemas privados de captación de agua sino que va a estos núcleos donde hay un grupo de población importante ya sean colegios o centros de salud o incluso áreas comunitarias. Eventualmente en algún lugar también quizás se puedan instalar en zonas donde haya un vivero que requiera tener agua porque las plantas que allí se cultivan o que se tienen para que crezcan van a servir para la reforestación en zonas altas. Pero en principio estaba planteado para escuelas, centros comunitarios y centros de salud. Muchas gracias Alejandro Lui, director de Tierra Viva, una organización que tiene muchísimos años en Venezuela, siempre muy activos y sobre todo con proyectos realizables, sustentables, apoyando las comunidades más vulnerables sobre todo. Ya lo hemos tenido en el programa y siempre pues los vamos a seguir apoyando junto con muchas otras organizaciones que están haciendo un tremendo trabajo, especialmente en este caso con el agua en esta semana que estamos celebrando y estamos recordando la importancia de este elemento que pues es un tesoro, la verdad que sí, y que cada vez escasea más y no nos damos cuenta del daño que estamos haciendo los seres humanos cuando estamos quitando los árboles, cuando estamos deforestando, cuando estamos contaminando nuestras fuentes hídricas que al final nos da la vida. Muchas gracias Alejandro, un abrazo, mucho éxito. Gracias a ti Marisela, un abrazo calentito porque creo que estás en una zona más fría, entonces bueno, pero bueno, seguimos. Y hasta aquí nuestro Noti Planeta, una producción de Planeta Vital. Nos encontramos pronto. Hablo para ustedes, Marisela Valero. Gracias. Gracias. Gracias.